Vecinos de la colonia San Juan Chachapa en Amozoc amarraron a un poste a un sujeto que presuntamente intentó robar en una miscelánea, lo golpearon y lo dejaron semidesnudo con un letrero que decía soy ratero, se sabe que su cómplice logró escapar. Tras ser sorprendidos por los vecinos, finalmente el sujeto fue detenido por la policía y puesto a disposición del Ministerio Público.